¡Suscríbete al canal! 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 Asi, 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 asentándolo Bájate, asi, asi, asi Asi, 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 asi Asi, asi, asi Asi, Asi, asi Abren el aplauso al libro que se oiga, gente Hola, canches cabrones Lo va a hacer este cachito bravo Y me recuerdo, váyale cabrones, órale La Paseadito Míralo más Báila Liceña Cruz Hola Eh, 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 eh El de Liceña Fonte Escoblón Gracias compadito Pero así sí vale Vale Aquí señoras y señores Hay otros 20 pesos que me dio Un gran amigo también por ahí Esto me lo chingo Yo por no lo destaco Que soy lo bonito Todos ganaron A ver tu hijo Le toca este billete 8